Hoy visitamos el Amanec, nos acompañó nuestro perro Sultana y nuestro pitcher Adrián Guzmán. Pasamos un rato agradable con los niños que están en la fundación. Aparte de ellos hicimos muchísimos juegos y nuestro pitcher Adrián Guzmán les dio una charla motivacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.